Hola, les saluda Williams Amaya y quiero hacerles una invitación desde este lunes 30 de septiembre. SMP News será el espacio de información para toda Venezuela y el mundo, de 9 a 10 de la mañana. Los espero, ya saben, SMP News a través de smpturadio.com. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias!